Salvemos a Adir, Perfecto, Price. ¡Qué jovenzuelo, señor Price! ¿Qué? Un viaje de negocios. ¿No autorizado? Exacto. ¿Quiénes irían? Viejos camaradas. ¿Y el sargento? Está listo. Yo puedo meteros, después estaréis solos. Usad armas del país. Déjamelo a mí. Infiltración. Una vista cojonuda. Fue la capital antes que... Nicolai, qué tiempos. Tengo dos en la puerta. Más alcatal adentro. Llego un vehículo. Atentos. Buen sitio. Aquí se aparca fatal. El de amarillo es el carnicero. El cabrón de la embajada. No veo el gas. Mira, Adir. Está a tiro. Tentador. No, espera. Nos llevará hasta Adir. O lanzarán el ataque con gas. Si eso sucede, estamos jodidos. Nos equipamos y entramos en acción. Por aquí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas o menos. ¿Tienes el equipo? Es todo lo que pude conseguir. Silenciadores, munición, pero no... Hay cegadoras. Buen trabajo, Nick. Tentador, eh. Uh, los 50 Gs. Esta. Esta es la mía. Perfecto. Infundada. Guardamos la pistola. Es que la estaba mirando. La estaba mirando. Perfecto. Sé que quieres ajustar cuentas con el carnicero. Ese loco cabrón debería estar bajo tierra. Ya tendrás tu oportunidad. Ahora mismo necesitamos vivo al carnicero. Vale. Priviet. Priviet. Dobre utra. Dobre utra. No está mal. Priviet. Es lo único que sé. Eso es gracias, ¿no? O hasta luego. Porque gracias no tendría sentido ahora. No sé. Priviet. Vale. Muy bien. Priviet. Tranquilo, amigo. Tenemos permisos. Enseñáselos, Karen. Venga. ¿Qué? Bueno, solo se ha cargado a todos él porque no había ni apuntado. Madre mía. Ah, que la saco. Vale. Pues la sacamos. Nos agachamos. Vale. Hay que bajar. Limpio. Ahí está. Vamos a ver si enfoca. Muchas gracias a nuestro nuevo soldado. Cuya fe. Nuevo soldado. Adiós. Ayuda a avanzar. Si el lobo está vivo. Está hermoso. De amarillo. Tras la mesa. Y si está muerto. Transmitiremos su verdad a los que intervienen sin ser invitaros. Todos. No. 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 Ya me cansé de escuchar. ¿Qué haces tú? Hala. Venga. Está huyendo. Ya voy. No. ¿Cómo? ¿Qué? Yo quiero mi pistola. Price. ¿Estás conmigo? Pues venga. Vamos. Cúbreme. Que voy muy a lo loco. Voy muy a lo loco. Voy muy a lo loco. Que no escape ¿Cómo? Por las cocinas Por las cocinas Vale Una peruventa me llevaba Por la izquierda Ahí están los tiros Por los tiros, sigue a los tiros Izquierda, míralo, míralo Madre mía, punto cubierto ¿Pero qué? ¿Qué me ha dado? Hola ¿Qué hace? Ah, un escopetoncio que me ha matado ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Madre mía ¿Dónde hay más? ¿Hay otro? ¿Qué hay otro? ¿Cómo? Madre mía, ponte a cubierto Vale Avanzamos All in The butcher No sé si dispararle a la pierna Oh, eso me pondrá en la misión fallida ¿Qué? All in Qué tramposillo Qué travieso que es Me cago en, casi me atropella All in No sé si dispararles Que es tan tentador Jolín, un RPG La van a liar La van a liar Madre mía Eh, fuck, fuck, fuck Me he metido muy a lo loco Me he metido Me he metido la ansia Me he metido la ansia Del carnicero ¿Dónde está el RPG? Es ese Uh Ya le he disparado Ya está, hombre Qué prisas Qué prisas Uh, el coche ardiendo No ¿Dónde está? Uh, si es que está aquí Está aquí Y allí Bueno Madre mía Vamos Vamos Ya voy Jolín, si es que está ahí Está ahí Tiene un francotirador También Bueno, bueno, bueno Eh, hola Que voy No me ves que estoy aquí Ah, vale Está muerto El carnicero va a escapar Increíble No Qué Qué Pero si Estabas muerto, chico Estabas muerto Te he disparado 20.000 balas Tío Pero, ¿dónde está? Pero Intenta escapar Síguelo Vamos, vamos, vamos Price El baño de chicas ¿Qué? Pero, ¿de dónde salen, tío? Yo no entiendo De dónde salen Esos Price ¿Qué? Qué tramposo es Qué tramposo Qué tramposo Usa qué? No sé lo que he dicho Tú sé qué Madre mía Ponte a cubierto Jolín Estamos fatal Estamos fatal Uf, uf, uf Que voy Que voy Que voy, chico Que voy Que me estoy Quemando y todo Me estoy quemando Muy cojón Nicolai Qué máquina Este Nicolai Es un crack ¿Quiénes sois? Vengan Muy bien Me parece genial Lo que dices, ¿eh? Me parece genial Granada ¿Qué? Espérate Que hay que abrir aquí Ya verás tú Yo creo que está Más que cubierto Más que cubierto Voy a coger esto Mientras tanto A ver Arrancáis ¿Qué hace? Está ahí disparando También Bueno, pues nada Habrá que coger La La Arma El arma Apropiada Para estos Pues nada Listo Listo Ala Carnicero En nuestro poder Misión Exitosa ¿Dónde está el gas? Bueno, Yegor Vamos, Capitán Sabes hacerlo Mucho mejor ¿Crees que no me acuerdo De ti del SAS? ¿Eh? ¿Y tú? Sargento Capullo Soy un mate ¡Cállate cabrón! Tenemos que hacer Que hable Estamos a punto De hacerlo Nicolai ¿Dónde está el paquete? Está llegando Capitán Ve ver a Nicolai Coge el paquete Y tráelo aquí Vale Vale Voy a por el paquete De Nicolai Priviets Priviets Un coche Vamos a ver el paquete ¡Oh! Aquí está Vale Vale ¿Qué está pasando? No pasa nada Por favor No hagas daño a mi hijo Haremos lo que nos digas Tengo miedo No te hagas miedo Eres un niño muy valiente Sí ¿A dónde vamos mamá? Vamos a hablar con unos hombres Y luego nos vamos a casa ¿Vale? Muy bien Lo que estáis haciendo Es imperdonable Somos inocentes Exijo saber Por qué estamos aquí Gail No tienes por qué hacerlo ¿Qué harás? ¿Qué haremos? Pasamos Ah no Pensé de pasar A la esta Bueno Bueno Entramos al coche entonces Pues entramos al coche handal Tenga Tres Одin H幹 Así Tres Sí Modas O Voy.